Cuando lo llevan a 800 metros aproximadamente, la casa de Sobel, entre 600 y 800 metros, ingresan al campo y en medio del campo estaba ya esperando este auto para subirlo ahí a Loan y que este matrimonio se lo lleve a Loan al chante. Destino incierto. Ahora, algo que no es menor, hace el recorrido José, el papá de Loan, de hecho hay imágenes, en donde él llega hasta ese famoso árbol de naranja y señala el árbol el papá de Loan. No había ni una naranja. O sea, fueron a un árbol, en teoría, cerca de la casa de la abuela, a buscar naranjas y la verdad es que ahí no encontraron ninguna naranja. Ahora, me quedo también, Tucu, con las declaraciones que compartíamos en la noche, estabas vos en el programa de Pablo Rossi, del fiscal, haciendo referencia al giro de la causa. O sea, paralelamente a la investigación que está llevando a cabo la provincia de Corrientes, ya la justicia federal está actuando ante este caso. ¿Qué dijo el fiscal? Ya podemos hablar de un rapto, ¿no? La diferencia entre rapto y secuestro hizo la marcación también. Y además, algo interesante, lo que repitió el fiscal ya más tarde en el programa de Paulino Rodríguez, no descartamos que Loan haya cruzado la frontera. Exactamente. Por eso ya se está buscando el Comité de Búsqueda de Trata de Personas Internacional que tiene la Argentina, está participando, la Protex también está participando. ¿Por qué? Porque hemos encontrado pruebas, o sea, se han enviado diferentes denuncias, algunas de Paraguay y otras de Uruguay. Entonces, son dos de los países limítrofes, justamente por la zona donde podría haber cruzado Loan, donde se lo está buscando a este pequeño. Pero si te parece, repasamos lo que dijo ayer acá en exclusiva el fiscal Barri contando las últimas novedades del caso. Ustedes, la hipótesis que trabajan es que Loan está con vida, que fue llevado, que fue raptado a otro lugar, pero está con vida. Sí, sí, totalmente. ¿Rapto o secuestro? No, me inclinaría por el rapto. ¿Por qué? ¿No puede hacer esa disquisición conceptual? Yo diría que acá hay, a ver, en concreto, yo creo que nos aproximamos a que puede haber una entrega. Ok. Claro, secuestro no hay porque nadie llama por teléfono para pedir plata. No hay un secuestro, si no, alguien hubiese llamado. Bien, hay tantos puntos para desarrollar y por eso el tema nos interesa tanto, porque la verdad hay que decir esto, todos los argentinos estamos constantemente ávidos de conocer más y más detalles y más información y pidiendo por favor que Loan aparezca cuanto antes. Primero, desde el sentido común, nadie le pidió permiso, y lo dijo el propio papá de Loan, a los padres, para llevarse a este chiquito de tan solo cinco años, en teoría a buscar naranjas. Exacto. Nadie le pidió permiso a los padres y se fueron con el nene sin avisar. Además, de verdad, vos como adulto responsable, llevas a menores, entre ellos Loan, desaparece, se pierde, no lo ves más, desesperadamente les vas a avisar a los padres, desesperadamente das aviso a la policía, no esperás que pasen entre ocho y doce horas para después recién dar aviso y hablar de lo que pudo haber pasado, porque en dos o tres horas, como mucho, ya estás en Paraguay. Exactamente, y por eso también se habla de que hay horas en las cuales no hubo comunicación. Horas claves. Horas claves, una billetera virtual que se empieza a mover después de la desaparición de Loan. Pero si te parece, Vivi, tenemos para repasar la foto del último almuerzo, porque ahí hay una de las claves. Si te parece, en la foto estamos viendo ahí cuando se amplíe, fíjate, lo tenemos acá prácticamente, debajo nuestro lo tenemos ahí a Loan, en el medio a la izquierda. Al lado lo tenés al padre de Loan, lo tenés a José, y después al lado de José, ahí está Carlos, vos te vas a preguntar quién es Carlos Pérez, ¿sí? Carlos Pérez es un exmilitar, un exfuncionario de la Armada, que se vea retirado, ¿sí? Ese es uno de los detenidos. Y al lado de él, la tenés a su mujer, a Victoria, a Victoria, que es amiga de la abuela de Loan, que es la que está en la cabecera de la mesa, ¿sí? Sí, sí. Los que están del otro lado son los que ya estaban detenidos, o sea, faltaban solamente los dos que estaban al lado de la abuela o al ladro, al padre de Loan, ¿sí? Hasta ahora hay seis detenidos ya, con las últimas tres detenciones de la noche. De esa mesa tenés cinco detenidos, el sexto detenido, ¿sabés quién es? El comisario del 9 de julio. Entienden que se trata del comisario de la zona. Que ya fue apartado. De 9 de julio. O sea, los últimos detenidos. La funcionaria municipal que estaba en el asado. Que la vemos ahí en la foto. Ahí está su pareja, un ex-prefecto, y el subcomisario de 9 de julio. Exacto, es que lo estamos viendo ahí en la imagen también al subcomisario. Tenemos el exoficial de la Armada, tenemos a la funcionaria municipal, que eran parejas, y ¿por qué terminan detenidos ellos? Porque cuando terminan de hacer los rastreos, no encontraban más nada, empiezan a darse cuenta que todos los perros que llegaron a las divisiones canes canes de las fuerzas federales, de las diferentes policías provinciales que enviaron provincia de Buenos Aires, Salta, Ciudad de Buenos Aires, todos enviaron. Todos, el rastro desaparecía más o menos 150, 200 metros del lugar donde todavía han visto a Loan por última vez. Eso es raro también, digo. No pudo haber sido plantada esa señal de, en teoría, una ropa, una zapatilla. Es que eso se lo preguntamos ayer al fiscal... Porque alrededor no había ninguna pisada. Eso se lo preguntamos al fiscal Barri, después lo tenemos al mapa para mostrar la distancia de dónde se plantó. Pues se plantó a 5 kilómetros ese botín que vos estás hablando. Es muy extra. A 4 kilómetros de ese lugar como para distraer, o sea, había un plan armado, era algo orquestado, por eso el fiscal habla de una entrega. Totalmente. ¿Qué es lo que se cree? Que este tío político de Loan hace entrega en el medio del campo a estas dos personas, estas dos personas la suben a su auto y ese auto, un 4K de color rojo, es el que termina siendo clave. ¿Por qué es clave? Porque ahí donde se encuentran rastro de olor de Loan y por otro lado lo que se encuentra también ahí es manchas de sangre que se está analizando a ver si son compatibles con Loan o con alguno de sus hermanos, ¿viste? Porque tienen manera de extraer una prueba de ADN a partir de los familiares directos de Loan. Hablando de los hermanos, 7 hermanos en total. Uno de los hermanos mayores, ayer haciendo referencia a que él desconfiaba de su tío. Claro, exactamente, ¿por qué? O sea, desconfío de mi tío. Y otra cosa, los padres, los padres, porque recordemos que está involucrada la tía de Loan, que es hermana del papá de él, ¿sí? La hermana de José, el papá de Loan. Los padres decidieron no tener el mismo abogado, tienen abogados diferentes. Eso también es llamativo y eso te hace pensar que a esta hora la madre de Loan desconfía de toda su familia, hasta del seno más íntimo. Exactamente, se duda de todos, ¿por qué? Porque estamos hablando de un pueblo muy chiquito, porque está todo esto en un pueblo de 2.500 habitantes, mucha gente tiene que mirar para otro lado. Mucha gente tiene que ser cómplice. Como mínimo, mirar para otro lado si no son cómplices. Exacto. Usted habla de una entrega y de un plan muy perfecto. ¿Cuál es el problema que tuvieron estas personas? Que el caso trascendió. Claro. Que el caso tomó interés internacional. Exactamente. Y eso llevó incluso, como estamos viendo ahí, que en el día de ayer, a la noche, se incorpora la justicia federal y que cambia la carátula. Si bien la justicia federal todavía no aparece en el expediente con el término trata de personas, se lo está estudiando desde ese lugar. Y al estudiárselo desde ese lugar, se lo está llevando a que se tomen todos los recaudos de, por ejemplo, los pasos fronterizos y un montón de cuestiones que antes, por ahí, tenías la alerta amarilla de Interpol desde el lunes, pero no tenías la mirada puesta en eso. Se seguía rastrillando un campo. Como yo te digo, 12.000 hectáreas se peinaron tres veces. Escúchame, durante siete días, se hablaba del caso Loan como de un caso de desaparición, como si el chiquito estuviese perdido. Perdido era la palabra que utilizaban todos. Siete días así. Está perdido. Está perdido. Todos utilizaban esa palabra. Y lo buscaban. Ahora, la gente del lugar, los baqueanos, que conocen como nadie ese terreno, ellos decían, acá no está. Acá no está. Porque ellos sabían dónde mirar, dónde revisar. Acá el nene no está. Ahora, en las últimas horas, este giro completamente inesperado que involucra, a la política, a la policía, a un montón de gente, a funcionarios de alto rango, y a mucha gente que, como vos decís, como mínimo decidió mirar para otro lado. Siete días hablando de Loan como si estuviese perdido, y ahora ya hablando de Loan como víctima de una red de trata, donde hubo un entregador o entregadores, y alguien lo raptó. Exactamente. Y se habla de raptos porque justamente alguien recibió un dinero para entregar a ese niño. Y algo que nos contaba ayer, por ejemplo, Marta Peloni acá. Que para ella no hay duda de que es víctima de una red de trata. Exactamente. Y lo que nos contaba, alguien que investiga hace más de 20 años, la red de trata, tiene una ONG con la cual trabajan este tipo de casos, recordaba un hecho muy parecido en misiones de dos hermanitas, que en cinco días, ¿sabes dónde estaban? ¿Dónde? Islas Canarias. ¿En cinco días? Dos nenas misioneras, en cinco o diez días, cuando el fiscal logra identificar todo, tuvo que viajar a Isla Canaria a verlas a las nenas. Por eso decimos que es fundamental. Y por eso, yo escuchaba el relato hace algunos días de la mamá de Sofía Herrera. Porque fue un caso bizarro, un caso emblemático. Y lamentablemente, a raíz de lo que sucedió con Sofía, en ese camping en Tierra del Fuego hace 15 años, se logró poder utilizar el alerta Sofía, que cuando un menor desaparece, en instantes se emite una alerta para buscarlo cuanto antes. Porque las primeras horas son vitales. Insistimos con esto. Se tardó mucho tiempo en darle aviso a la policía de que había un chiquito de cinco años perdido. Las primeras horas son fundamentales porque, hago hincapié, en dos horas, digo, desde donde desapareció Loan, en dos horas vos ya estás en Paraguay. Y desde Paraguay, no sé cuál puede ser otro destino, pero digo, por eso es llamativo que los adultos, si realmente se perdió Loan, cuando ellos salieron al campo y los llevaron a buscar naranjas, no hayan dado aviso a la policía antes. Eso ya los pone en un lugar realmente llamativo, es atípico, porque si de verdad un chico que vos llevabas a buscar naranjas desapareció, estás desesperado pidiendo ayuda para que todos salgan a buscarlo, y eso no sucedió. Y después hay que recordar, ¿se acuerdan del caso? Estábamos nosotros acá en el programa, hablábamos con la familia, Guadalupe Lucero. Exacto. Guadalupe Lucero hace tan solo tres años, también en el medio de una Copa América, hablando del caso de una chiquita que había desaparecido y hasta ahora nada, ni novedades. A diferencia de este caso, en el caso de Guadalupe, nunca hubo detenidos, y ahora ya por el caso Loan hay seis. Exactamente. Estaba sacando recién la distancia entre el 9 de julio y Resistencia, Chaco, suponiendo que fuese a la capital. Sí. ¿Cuántos kilómetros crees que hay de distancia? No, no tengo ni idea. 194 kilómetros, dos horas y media de viaje. Nada, nada. Y en dos horas también puede estar en Paraguay, por ejemplo. O menos incluso. O menos, o menos, o menos. ¿Se entiende entonces? Sí, sí, sí. Por eso también la justicia ahora amplía y la intervención de las fuerzas federales. Y algo que decía el comunicado de ayer de fiscales.gov, que es la web de la Fiscalía Federal, donde aclaraban empezamos nuestra propia pesquisa nueva y en paralelo. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? No confiamos en lo que se hizo en la provincia. Claro. No creemos que se haya actuado correctamente. No sabemos cuánto de eso es verdadero y cuánto de eso es falso. ¿Cuál es el mayor problema de esto? Ocho días. Hay muchísimo tiempo. Ocho días pasaron ya. Estamos tardísimos. Si estamos hablando de que en dos horas 36 puedes estar en resistencia, cuatro horas, si la red está armada en cuatro horas vos estás en Paraguay, en Uruguay. Y de ahí, si ya tenés de la documentación apócrifa, Loan puede estar, como te decía, como estas hermanitas misioneras que terminaron en España. Lamentablemente, esto es así. ¿Qué es lo bueno, entre comillas, dentro de todo esto, que le pregunté a ese era el fiscal? Ellos aún buscan a Loan con vida. Eso es interesante. Que no es un dato menor. Vos podés decir, lamentablemente, muchas veces esta red de trata, cuando lo utilizan, se llevan a nenes, o para explotación sexual, o muchas veces también por el tema de órganos. Entonces, por eso es la pregunta que me pareció que era trascendental hacerle la justicia si lo buscaban vivo o muerto. Y también me quede, digamos, porque insistimos, en las últimas horas de anoche, mientras en la pantalla de La Nación Más estaban en vivo nuestros compañeros Pablo Rossi, Paulino Rodríguez, se sucedían estas cosas y habló en dos oportunidades, en el rango entre las 21 y las 23, el fiscal Barry, y hace hincapié en esto, en lo interesante de pensar si efectivamente Loan sigue en el país o si ya cruzó la frontera. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a esto, el caso Guadalupe Lucero, tres años, nada se supo de esta chiquita, el caso Sofía Herrera, 15 años, desapareció en un camping en Tierra del Fuego. ¿Y qué te dicen los padres cuando pasan este tipo de casos? El caso Christian Scherer, el caso de un chiquito también en el año 93 que ayer recordaba Gustavo Carabajal y yo también me acordé que desapareció en Corrientes en una situación similar a la de Loan. Que cuando sos familiar de una persona que desaparece así de la nada y que pasa tanto tiempo y nada se sabe es que como familiar nunca podés hacer el duelo porque nadie te avisó lo encontramos muerto, falleció, listo, no va a volver. Vos cerrás con todo el dolor del mundo, podés cerrar el tema. Acá no lo podés cerrar porque está desaparecido y todo el tiempo tenés la esperanza de que regrese a tu casa. Seis detenidos entonces hasta el momento con las últimas tres detenciones de la noche y con la posibilidad de que en algún momento alguien se quiebre porque ayer yo te escuchaba vos hacer hincapié en esta billetera virtual que se está investigando la billetera de la pareja de la tía de Loan. Exactamente, esa billetera virtual que empieza a moverse horas después y en el medio de esta búsqueda y vos decís che, pero si estás desesperado buscando un desaparecido ¿no te pones a fijarte cómo funciona o si tenés dinero o no tenés dinero o si te ingresa dinero o no a tu billetera virtual? Extraño, o sea, una persona que ya tiene antecedentes por robo de ganado ¿no? Exactamente. Estamos hablando de esa persona. Estamos hablando de esa persona, estamos hablando del tío de Loan que ya estaba detenido, que estamos hablando de Antonio Benítez que era el tío de Loan que lo veíamos en la foto también ahí participando de ese almuerzo y lo que llamaba la atención a las autoridades incluso en la nueva reconstrucción que se hizo en el día de ayer es que era exactamente igual lo que decían tanto el tío de Loan que había vuelto a hablar ayer como Mónica que era la pareja de Fierrito que es el otro hombre que aparecía en la imagen y que no había vuelto a declarar. Siempre eran los mismos, en ningún momento había una coma distinta, o sea, estaban guionados, eso es lo que pensaba la justicia. Entonces, por eso también buscaban la forma de llevarlo a uno, llevarlo a dos, llevarlo a los tres, volver a ver si en algún momento alguno se quebraba. no se logró el quiebre, pero resultaron claves el trabajo de un binomio de Canino, nuevamente, el entrenador con su perro, en este caso de la policía de Salta, que son los que logran identificar una huella de olor en el vehículo de este matrimonio que también había participado del almuerzo y que estaba en un segundo plano del radar. ¿Por qué? Porque esos no habían ido al campo con Loan. Recordemos que los tres detenidos a hoy todavía estaban detenidos por abandono de personas. Sí, pero ahora podría cambiar la carátula. Podría cambiar la carátula. Recordemos también que hay dos investigaciones en paralelo todavía. No se cerró la provincial. La provincia, exacto. Y la federal. Exactamente. La provincial sigue siendo por abandono de personas porque es un delito teniendo de provincial. La trata de personas como es algo que es interjurisdiccional es un delito federal y entonces lo trabaja a la justicia federal. No, y yo me quedaba con esto que decían los propios vecinos que decidieron salir y marchar. No pierdan de vista a la policía. No pierdan de vista a la policía. Desconfiamos de la policía. ¿Quién es uno de los últimos detenidos de los tres? El comisario. Estamos hablando de Walter Maciel que es el comisario que estaba a cargo, el primero que llevó adelante la investigación y esas personas que lo escuchábamos desde el día uno decir se perdió, se perdió. Sí, insistía con esa teoría. Está perdido. Es un campo complejo. Recordemos las imágenes de ver a oficiales de fuerzas federales sacándose la ropa y metiéndose en los pantanales. Sí, 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 claro. Y con un palo ir tocando. Y varias veces. Y varias veces para ver. O sea, a ver, el peinado se hizo esas 12.000 hectáreas fue absolutamente exhaustivo. No es que no lo vieron. El nene no está ahí. Hay una antena de celular, ¿no? En la zona en donde ya se hizo un barrido para detectar. Sí, exactamente para ver cuáles son los movimientos que se llevaran adelante y a raíz de eso es que empiezan a darse cuenta también de la billetera virtual y demás. Los teléfonos de los tres detenidos lo tenían, ahora se suman de estos nuevos tres detenidos entonces hay que ver qué encuentran esos otros tres teléfonos que se está trabajando en estas horas el equipo de peritos informáticos para ver si algo más pueden encontrar ahí pero lo que ya confirmaron es que tanto Carlos como Victoria esta pareja que era amiga de la abuela de Loan ese mismo día misteriosamente se fueron a Chaco. ¿Los papás de Loan están separados o viven juntos? Hasta la información que tenemos nosotros viven juntos. Al menos en el asado estaban los dos, digo, si no viven juntos, ¿no? No, en el asado estaba el papá, no estaba el papá. Estaba José, tenés razón. Es más, estaba José. Era la segunda vez que Loan iba a la casa de su abuela a visitarla. No era que era algo frecuente. No era algo frecuente que iba a todos los fines de semana. A mí me llama la atención esto que yo recién mencionaba que los padres del chiquito tengan abogados distintos. Tuvieron abogados junto al principio después decidieron una creación pero ¿por qué creo yo entre otras cosas? Porque estaba en el ojo la tormenta de la hermana del padre. Y sí, claro. La cuñada. La pareja, la cuñada. Entonces, ante la duda y también hay una realidad te guste o no, Vivi. Un caso tan visible. Todos son sospechosos. Además de eso, pero un caso tan visible, los abogados están deseosos de obtener su minuto de fama también. Sí, sí. Entonces, más allá de lo que puedan ayudar, ninguno le termina cobrando porque acordemos que es familia muy humilde. No le cobran a la familia pero la notoriedad que les da a ellos, las horas de pantalla de televisión, a ellos también les sirve. Por eso también aparece mucho abogado ofreciendo ayuda a la familia. Espera, Fernando Burlando no les ofreció también ayuda? Desconozco. La verdad que no lo sé pero no me sorprendería por esto mismo que te digo porque cuando son casos así tan resonantes, más de una vez aparece, a ver, salvando las distancias, de repente en el caso de Nair Galarza te aparece un manager de medios. Es cierto, es cierto. Es porque necesitan pantalla y porque les sirve a ellos desde ese lugar también más allá de que pueden aportar o pueden ser claves para ayudar a la familia a llegar a la justicia. Ahora entiendan ustedes esto, ¿no? Cómo cambió la causa por completo y cómo en las últimas horas, insisto, viernes a la noche con la palabra del fiscal, o sea, de que Chiquito estaba desaparecido a que Loan claramente fue raptado y que, insistimos, desde la zona donde desaparece, en dos horas puede estar en Chaco, en dos horas puede estar en Paraguay, de rapto a que Loan puede ser víctima de una red de trata, de que paralelamente a la investigación que está llevando a cabo la provincia de Corrientes, ya la justicia federal tomó cartas en el asunto con respecto a este caso. Y de las últimas tres detenciones, Tucu, que para mí son las fundamentales, una funcionaria municipal, su pareja, un ex prefecto y el comisario del 9 de julio cuando los propios vecinos salían a la calle pidiendo por la pronta aparición de Loan y señalando con el dedo a la policía, o sea, los vecinos desconfiando de la policía y diciendo, tenemos miedo de salir a reclamar. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no se pueden sentir libres de salir a la calle y reclamar por la aparición de un chiquito que en un pueblo tan pequeño, yo ayer escuchaba a nuestras compañeras Paula Rossi y Romy Reinhon que son de pueblos, digamos, te conoces, la gente se conoce, por eso es muy importante esto de que si no son cómplices muchos más de los que están detenidos o los de que salieron a hablar por lo menos hicieron la vista gorda y decidieron mirar para otro lado como mínimo. Por eso decimos, las últimas horas fueron fundamentales y hoy también va a ser un día clave porque puede haber más declaraciones. Exactamente, no solo más declaraciones sino se van a ampliar las pesquisas, se va a ver si pueden encontrar en algún teléfono un GPS que indique cuál fue el recorrido porque muchas veces las personas no lo saben y vos dejas autorizado por ejemplo para que rastres tus movimientos el GPS tal cual del celular o dónde replicaron en qué antena replicó ese teléfono entonces te permite saber por ejemplo che, ese matrimonio que dice subechaco la última señal la última antena lo ubica en resistencia o lo ubica en tal lugar entonces vos ya vas achicando más por eso el trabajo que se está llevando adelante ahora no es solo físico sino hay mucho de informático y que va a resultar importante también si no se quiebra nadie si nadie decide hablar va a resultar clave eso los dispositivos móviles la información que pueda tener el auto pasa que ya pasaron ocho días es que eso bueno ahí hay algo que se tiene que rever cómo funciona este tipo de sistemas porque durante por lo menos cinco o seis días lograron lograron desviar la atención lo suficiente esta red para que cuando salte se haya pasado demasiado tiempo y coincido con vos no esperaban que porque hoy de hecho bien temprano Mariana una de nuestras productoras me decía ¿por qué este caso cobró tanta notoriedad? porque debe haber otros casos similares ni hablar ni hablar lamentablemente digo y la verdad es que no hay respuestas vieron que nos pasa siempre porque hay casos relacionados con la inseguridad por ejemplo que cobran más relevancia que otros más notoriedad cuando sabemos que la inseguridad está en la orden del día en cualquier lugar a cualquier hora bueno no lo sabemos y coincido con vos en esto de que quizá las personas que orquestaron toda esta situación no pensaron que el caso iba a tener trascendencia a nivel nacional claro porque además generalmente los últimos casos que había habido eran más grandes y se cree que una red de trata para explotación sexual a partir de 10 años 12, 15 que más probable o muy chiquititos que no tienen noción tal cual con falsas adopciones está lo contaba ayer Malta Peloni acá hay mucha falsa adopción en la zona de emisiones en la zona de corrientes también entonces lo que decían es ojo que en este caso lo que sorprende es que es un nene de 5 años que es un nene que ya entiende es un nene que ya recuerda reconoce caras ya reconoce caras voces entonces es más complejo de hacerlo Sofía Rela por ejemplo era más chiquita 3 años exactamente entonces es más difícil que se pueda llevar adelante una situación de estas características por eso también creo que lo hace distinto a otros casos y que toma esta trascendencia y que lleva que se haya puesto policías provinciales todas las fuerzas federales internacionales y ahora que el caso también digo esté bajo la órbita de la justicia federal más allá de la justicia provincial ¿qué significa por ejemplo que le van a dar más recursos a corrientes para empiezan no empiezan a empiezan a trabajar es la manija por decirlo de alguna manera ya no tiene justicia provincial solamente no directamente si efectivamente se confirma que es la trata lo que tiene que hacer la justicia provincial o las fuerzas federales te cedo todo lo que tenemos acá seguí investigando todo esto todos estos papeles o todo esto lo que hice yo exacto pero la cabeza de la investigación es tuya ahora ok 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 bueno te parece un ratito por lo menos cerramos este primer capítulo pero ahora volvemos Vivi con más información con más novedades te voy a mostrar en un rato además perdón vamos a seguir y de hecho vamos a estar en vivo desde corrientes yo te voy a mostrar el auto el auto clave bueno mañana seguramente con alguno de nuestros compañeros en el lugar y en minutos nada más con colegas saliendo en vivo desde corrientes para que nos cuenten también además de cuáles son las últimas novedades más allá de estas que con el tuculo estamos contando cómo lo vive el pueblo exactamente cómo está ese pueblo convulsionado porque